Intendente, es una importante noticia, ¿no es cierto? Se trabaja, se sigue trabajando con la licitación de intercambio para firmar licitación para, obviamente, con la licitación. En el día de ayer tuve el placer, el gusto, como intendente municipal de firmar 12 decretos de llamado a licitación con fondos comprometidos por esta gestión intactos en cuentas municipales para desarrollar durante los meses de verano arreglos en numerosísimas escuelas del distrito. Una importante cantidad de dinero dispuesta, millones de pesos dispuesta para la concreción de algo tan caro a los sentimientos de la sociedad. Son 12 licitaciones públicas que tienen apertura el próximo mes de noviembre y ejecución pronta y rápida a partir de los primeros días de diciembre. con fondos que están reservados por esta gestión para poder desarrollarlos y poder iniciar en todas estas escuelas públicas las clases en el mes de marzo de mejor fondo. ¿Las escuelas de cada una de las localidades? Escuelas en las 12 localidades del distrito a través de 12 licitaciones públicas que como el nombre lo indica van a permitir la licitación pública la presentación de empresas nacionales, provinciales y municipales para dirimir y obtener a través de la mejor oferta el trabajo necesario para acondicionar esas escuelas. Esta articulación, intendente, bueno, justamente demuestra una madurez, ¿no? Madurez civil, digo, porque, bueno, una gestión que se va por el Banco Popular, lógicamente, le deja ordenado a la gestión que viene, ¿no? Creo que es subir un escalón en lo que es el... democráticamente y civil, cívicamente. Es que tiene que ser así. Nosotros aspiramos a que Mariano Cascallares sea el mejor intendente de Almirante Bram del actual periodo contemporáneo argentino. Desde el año 83 en adelante, ojalá Mariano sea el mejor intendente municipal. Y nosotros tenemos que trabajar con humildad para que eso sea así y disponer desde el gobierno municipal, como lo estamos haciendo, la transición ordenada para que él pueda trabajar a partir del primer día hábil de su gestión con las herramientas necesarias. Venimos teniendo reuniones permanentes y el próximo lunes vamos a estar reunidos con el equipo de trabajo de Mariano Cascallares y todo el equipo de gestión tocando tema por tema, abordando tema por tema para no perder tiempo. Los vecinos de Bram merecen que no perdamos un día de tiempo.